Con el alma en trazo me decido a perderte Con el alma marchita ya mi vida cambió No te importe que llore, no te importe mi amor No le digas a nadie que lloramos los dos No le digas a nadie que me amaste en la vida Por las veces el riesgo fue en la emoción Que nos ama la gente que un amor fue acasado Que nos ama la gente que lloramos los dos Que te le diga el error, que barbaro No te importe que lloramos los dos No te importe que lloramos los dos Esta es mi amor, no te importe que lloramos los dos Es el amor prohibido, hay olvido ¿Por qué? Porque aquí es no el destino si ese amor es ajeno Sin ninguna esperanza de poderlo tener Sin embargo la quiero y también ella me quiere Aunque no haya derecho no lo puedo evitar No la seguiré amando, salen los ojos cantando